Este es uno de los stages que tengo hechos de los Casas Fandemos y bueno, están gritando a Jake últimamente, después escucha la música de la serie, en mp3, le puse la versión extendida me parece, seguro que lo veías este dibujito, la de Filmation de Ghostbusters, la de Filmation de Ghostbusters, que está pasando en el cine... Gracias por ver el video.